Buenos días a todos. Es un placer para nosotros que estén aquí compartiendo esta conferencia virtual. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación Capítulo El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, con apoyo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural de El Salvador, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y en esta mañana me acompaña Valeria López, parte de la Asociación de Estudiantes de Biología de la UES. Nosotras vamos a estar moderando esta reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor, trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña el maestro José Gabriel Seren López, nos visita del Museo de Historia Natural de El Salvador, él es licenciado en Biología de la Universidad de El Salvador, candidato a maestro en Ciencias del Colegio de Postgraduados, Campus Montesillón, Texcoco, México, es curador del Herbario Nacional del Museo de Historia Natural de El Salvador en el Ministerio de Cultura. Ha publicado más de una docena de artículos científicos, incluyendo el Registro de Nuevas Especies para la Ciencia y El Salvador. Sus investigaciones incluyen la paleobotánica, etnobotánica y taxonomía florística. Participó como asesor científico en el Inventario Forestal de El Salvador y es uno de los especialistas en cactáceos, coactor del libro Diversidad de Cactus de El Salvador, publicado en el año 2015. En esta ocasión nos hablará sobre la importancia del registro botánico para la conservación. Muy buenos días, maestro Gabriel, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenos días, Alejandra. Un gusto, un placer y muchas gracias por la invitación. Y la verdad, emocionado por compartir con todos ustedes este momento. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por querer compartir los aportes que usted nos trae. Ahora, rapidito, solo voy a decir las normas del evento. La exposición incluye un tiempo de 45 minutos. Luego nos tomaremos 15 minutos para leer las preguntas y respuestas que se generen a través de los comentarios de Facebook Live. Y les pedimos que sus preguntas se refieran al tema de exposición, que se hagan en un ambiente de total respeto. Y nuevamente pueden realizar sus preguntas durante la exposición y al final les vamos a dar lectura a esto. Así que sin quitarle más tiempo, maestro, le cedemos la palabra para empezar con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y pues a todos los organizadores de este evento, muy agradecido por compartir con muchas personas estas experiencias que tenemos en la cuestión del registro botánico en El Salvador. Y vamos ahorita a compartir la pantalla. Y no sé si hoy sí ya se logra ver. Sí, la vemos perfecta. Excelente. Bueno, como ya les comentaba, ya les decía muchas gracias a los organizadores de esta serie de conferencias que son muy importantes. Cada día nos han presentado temáticas totalmente novedosas y nuevas e importantes para el conocimiento de la conservación, de la biología, de los recursos biológicos en cualquier parte del mundo, pero especialmente en El Salvador. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de cuál es esta importancia de registrar la flora en El Salvador o en cualquier otro país, ¿verdad? Y eso vamos a platicar un poquito. Así que les invito a que veamos cómo podríamos observar nuestra área continental desde el exterior. Y cuando vemos la parte continental, pues vemos que después de algunos manchones blanquecinos, sobresale la cobertura vegetal que tiene. Y hasta el 2011 se han registrado alrededor de 215 mil especies de plantas, de unas 298 mil estimadas. En el océano se han conocido hasta el 2011 alrededor de 8600 especies, cerca del 50% de las que se estiman que existen en el océano. Y aprovecho para felicitar a todos los que se dedican a los recursos oceánicos, ¿verdad? Que el día de ayer estuvieron de manteles largos. Hay muchos retos. Ayer escuchábamos al doctor y hay mucho por conocer en el recurso del océano. Y bueno, las plantas todavía también es todo un reto a conocer. Si ponemos en concurso a todas las familias botánicas del mundo, pues ¿cuál será la que tiene la mayor cantidad de especies a nivel mundial? Bueno, se hizo este ranking y la que lleva el primer lugar es la familia de los girasoles, de las asterases. Alrededor de 32 mil especies, cerca de 33 mil especies que registra esta familia. Le sigue la familia de las orquídeas con 25 mil, las favases, las leguminosas con 19 mil especies. Y en donde encontramos una familia muy importante para la alimentación mundial, las poases, alrededor de 12 mil especies. Y en quinto lugar se encuentra la familia rubiacea. Bueno, estas son las cinco especies más importantes, las cinco familias más importantes a nivel mundial. Y que también son las más importantes en El Salvador. Y justamente, ¿qué conocemos de la diversidad florística en el país? Bueno, para el 2010, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales documentó 3 mil 978 especies, de unas 4 mil estimadas. En el 2017, con Jenny, hicimos una revisión, una actualización para un pequeño artículo que publicamos sobre cuánto se había añadido del 2010 al 2017. Y sumamos 3 mil 992. Es decir, para el 2017, hace tres años, nos estábamos acercando mucho, mucho a las 4 mil que Monroe en el 2005 estimó. Actualmente, ya hemos sobrepasado, creo yo, estas 4 mil especies que se esperaban tener en El Salvador. Lo que esto nos deja claro es que el país, como todos lo sabemos, pequeño en territorio, pero muy rico en especies. Lo que nos hace falta es conocer un poquito más sobre las especies que existen en el país. Y lo que hemos perdido con tanta vulnerabilidad que tenemos. Hablemos un poquito de las colecciones biológicas en general. ¿Qué son las colecciones biológicas? Son las que resguardan, las que hacen el esfuerzo por documentar sistemáticamente y preservar los registros materiales de la biodiversidad. Es decir, las colecciones biológicas es la garantía de la existencia de una especie en un lugar, en un sitio. Son acervos estratégicos para el momento de la investigación biológica. Las colecciones biológicas es el primer eslabón que cualquier investigador va a tomar en cuenta para hacer su objetivo, su razón de estudiar algún grupo. Entonces, lo primero que un investigador deberá hacer o hace es ir y visitar una colección biológica donde se encuentran estos acervos de la biología. ¿Dónde encontramos estos acervos? Bueno, si están, si son recursos vivos, los encontramos en zoológicos y en jardines botánicos. Si ya está preservado, podríamos encontrarlo en universidades, en museos de historia natural y en herbarios. En el caso de plantas específicamente, y es justo de lo que vamos a hablar un poquito en este momento. ¿Qué es un herbario? Vamos a recordar nuestra clase de universidad, ¿verdad? Cuando llevamos botánica, este, y un herbario es un conjunto de plantas secas que conserva la posición y la estructura de los órganos casi como, como estaban en, cuando estaban vivos, ¿verdad? Eso, eso es justamente un herbario. Y en, digamos, en una palabra un poco más resumida, podríamos decir que la memoria, es la memoria de la diversidad florista. Es lo que data o lo que nos resguarda, lo que existe en un sitio o una biblioteca de plantas. Al escuchar esto, podríamos pensar que un herbario es muy estático, ¿verdad? Es como aburrido, es como tan frío, tan seco, ¿verdad? No tiene color, no tiene fragancia. Y esto es quizá una de las ventajas que tienen las colecciones zoológicas, que muchos de ellos guardan su forma y su color. Cuando trabajamos con plantas secas en un herbario, pues, los colores se desvanecen, las formas a veces no son las más atractivas. ¿A quién le debemos esta, el arte de colectar, de prensar y de conservar las plantas? Pues, es a Luca Gini. Él nos incursionó en este arte del secado de plantas. Y, ¿cómo se llama? A él le debemos este arte de la conservación de las plantas. Y, posteriormente, se ha ido perfeccionando la técnica de la preservación de las especies. ¿Verdad? Hasta ahora se utilizan materiales libres de ácido, con condiciones controladas, que nos permiten o nos garantizan que una muestra se preserve a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué hace un herbario? Vamos a conocer qué hace un herbario. Y un herbario, principalmente, documenta, resguarda e investiga la diversidad florística de una región, de un país o de un sitio. Ese es su, digamos, su objeto principal de existencia de un herbario. Vemos que no es solamente el resguardar o conservar, sino que a la vez investiga la diversidad florística. Y esta diversidad florística la puede realizar a través de recolectas florísticas generalizadas. Es decir, vamos al campo y colectamos todo lo que encontremos a nuestro paso con flores y frutos. O con alguna metodología preestablecida, siguiendo algún tipo de análisis que en el futuro se puede hacer. O se pueden dirigir el esfuerzo de recolectar hacia un grupo taxonómico en específico, ¿verdad? O a una forma de vida. Ah, bueno, alguien puede decir, yo quiero, me interesa estudiar las plantas acuáticas del Salvador. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? O los vejucos, que no conocemos mucho de los vejucos del Salvador, las hierbas, los árboles, los arbustos, dependiendo del interés del investigador. Y esto es algo súper importante, que cada muestra, cada muestra que se recolecta debe de tener datos asociados. Y estos datos asociados van a ser de mucha importancia para el estudio que está realizando el investigador, pero que también va a quedar en el registro histórico para que cualquier otro investigador en el futuro pueda regresar, pueda venir y hacer otro tipo de análisis que él requiera. ¿Qué son estos datos que acompañan a la recolecta? Y uno de los primeros es la localidad, lo más cercano a lo que, de donde se ha recolectado, una descripción de la finca, montaña, quebrada, caserillo, cantón, municipio, departamento, ¿verdad? Ahí va a depender de la división política de la cual estamos ubicados, ¿verdad? Otro dato súper importante son las coordenadas geográficas basadas en algún sistema de información global. Y esto es muy importante porque va a permitir hacer otros análisis, ¿verdad? De distribución, distribución actual, potencial y muchas otras cosas, que nos permiten con las coordenadas geográficas. En algunos cerbarios actualmente no están permitiendo o tienen sus reservas con muestras que llegan sin coordenadas geográficas. Por lo tanto, una primer sugerencia es que cuando vayamos a campo, y esto quizás a muchos nos cuesta, ¿verdad? O sea, asociar la muestra con la información que es de suma importancia, las coordenadas geográficas. Y también la descripción de la planta. Esto es bien importante porque cuando nosotros recibimos una muestra en el herbario, pues ya no tenemos la posibilidad de ver cómo fue los colores, las fragancias, otras cosas que se pierden con el secado. Entonces, acá en esta descripción deberá de ser lo más fina posible. Asociada a la descripción de los colores, fragancias, de la exudación, también se acompaña con datos de la comunidad, es decir, nombres comunes, y si la planta tiene algún uso que se le da. Esto es importante porque para estudios etnobotánicos, por ejemplo, ¿verdad? Saber para qué sirven las plantas. Y hoy que estamos en estas emergencias, en estas dobles emergencias nacionales, creo que es importante retomar estos elementos de la información que se asocia a las plantas porque es un recurso que hemos olvidado, pero que ahí está, quizás a la vuelta de nuestra casa y que podemos echar mano en estos momentos de crisis. Entonces, la descripción y los datos asociados a ella. Y también los botánicos acostumbran a colocar un número correlativo que va a depender, cada uno es único y denota hasta qué número va, ¿verdad? No es competencia porque no es competencia de los botánicos ver quién tiene más colectas que otro, sino más bien para correlacionar la información de campo con la muestra, ¿verdad? Abajo del colector principal se escribe los colectores que lo acompañan, ¿verdad? Y esto es importante porque al momento de querer regresar a buscar alguna planta, pues si no está el colector principal podríamos buscar a los colectores secundarios, ¿verdad? Y en este caso es importante hacerse acompañar de personas locales, de la comunidad que nos pueden ayudar para guiarnos y también para obtener información de las plantas. Y claramente, pues, la fecha en la que se recolecta. Cuando vemos estas imágenes de mapas de distribución actual, de mapas de distribución potencial, uno se queda sorprendido, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo es que logran hacer este tipo de análisis? Esta imagen que ahorita ven ustedes, todavía no se ve, bueno, ya se va a ver, pues sí, ¿verdad? Bueno, es de la distribución de un estudio sobre las dahlias en México y cada uno de los puntos negritos es un registro de herbáreo. Y entonces estas dos, por ejemplo, son las más frecuentes en México. Y eso es algo importante que nos deja claro que los registros botánicos con coordenadas geográficas nos permiten hacer otro tipo de análisis. Al igual, por ejemplo, en este caso, que es un análisis de distribución de las pitahayas en México y por provincias biogeográficas. Ahí dependerá de qué tipo de análisis se quiera hacer, ¿verdad? Pero la utilidad que tiene un registro de herbáreo. Todos ellos han hecho justamente eso, este, en, en, ¿cómo se llama? En tomar a bien, en primero revisar herbáreos para después hacer este tipo de análisis. Y estos, y estos, y este hecho de revisar especímenes de herbáreo primero permite varias, tener varias herramientas. Y uno de ellos es saber en dónde están las especies, ¿verdad? Si yo quiero buscar una especie en El Salvador o en cualquier país, primero tengo que saber dónde está. ¿Y cómo voy a saber dónde está? Pues a través de un registro de herbáreo. Y es ahí en donde decimos que es importante esto, ¿verdad? El registro. Y también estos registros, o a través de estos mapas, nos permiten saber en dónde no está la planta, en dónde no se ha reportado, y poder dirigir los esfuerzos de muestreo para estas áreas que no se reconoce dónde están. Y mucho más sorprendido nos quedamos cuando vemos este tipo de análisis, un cladograma, una filogenia, unas relaciones a través de análisis molecular, y mucho más aún sorprendidos cuando dentro de estas filogenias, dentro de estos análisis, resulta que una especie de estas es diferente a todas las demás, ¿verdad? Y la mayor sorpresa es que esta especie que resulta ser diferente a las conocidas, pues es una muestra, es una planta salvadoreña, es una muestra de herbáreo de acá, de El Salvador, y que se analiza a través de este, ¿cómo se llama?, de estos ADNs. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que, este, ¿cómo se llama?, que se hagan este tipo de análisis? Pero detrás, detrás de todo este análisis que actualmente está de moda, ¿verdad?, o es el boom, actualmente muchas de las, de las revistas exigen un análisis de ADN para saber o determinar si una especie es nueva o no. Y detrás de cada uno de estos grandes estudios están los registros de herbal, ¿verdad? Y ahí vuelvo a recalcar la importancia que tiene el registro botánico en cualquier estudio que hagamos, ¿verdad? Ya sea netamente taxonómico o no, o simplemente un listado o lo que sea. Es necesario hacer un registro taxonómico. ¿Por qué? Por ejemplo, acá aparece, este, todos los, los registros de herbáreo que se revisaron para hacer esta publicación, para corroborar que es la misma planta donde ocurre, donde está, quién la colectó, y si eso no es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, es importante que, este, que revisemos esto y que lo hagamos. Ahora, estas aplicaciones de, de los registros botánicos, que de repente uno piensa, bueno, este, y se tienen quizás algunas dificultades en algunos momentos, porque dice, para el mundo científico, si no existe un registro de herbáreo, o si no existe un registro en alguna colección, pues es como que no existiera la especie, ¿verdad? Es la garantía de la existencia de una especie en un lugar específico. ¿Qué otras aplicaciones pueden tener estos registros de herbáreo? Y Pérez Sanabria, en el 2016, hace un análisis de la distribución geográfica y el estado de conservación de las plantas vasculares endémicas de la provincia biótica de la península de Yucatán. Y ellos, lo que hacen es igual, revisan la presencia de estas plantas endémicas en esta provincia, y cada uno de estos puntos rojos va a obedecer a la presencia de estas especies. Pero ellos quieren proponer, bueno, en qué áreas es en donde hay más endemismo en Yucatán. Entonces, este, hacen este, este análisis y con base a los registros de herbáreo, proponen estas áreas que son de mayor importancia para la conservación, porque es la que tiene un mayor registro de especies endémicas, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde el registro botánico o la taxonomía entra en total relación directa con la conservación o fortalece a la conservación. Entonces, tenemos eso, estos que es importante para la conservación y podemos hacer muchos más análisis de, este, a través de los registros de herbáreo. Otra de las aplicaciones de las que, en base a los registros de herbáreo, es, por ejemplo, lo que hace Plisco en Chile sobre priorizar áreas para fortalecer la conservación. Es decir, ya tenemos las áreas de conservación, ahora, ¿qué es lo que me da fuerza para conservar estas áreas? Y acá quizás resulta una pregunta, ¿conservamos lo que tenemos que conservar en El Salvador? ¿Estamos resguardando las especies que realmente ameritan o simplemente, como ha sucedido más bien en el país, que es oportunista, ¿verdad? Es decir, tenemos estas áreas nacionales y, y este, y bueno, conservemos, la verdad. Este tipo de análisis permite, este, fortalecer esas áreas de conservación y podríamos hacerlo en el país, ¿verdad? Y existe entonces el dilema entre la taxonomía y la conservación. ¿De qué manera la taxonomía y la conservación se entrelazan o son tan diferentes, pero que en algún momento esta relación se debe de, se debe de compatibilizar de tal manera que son herramientas diferentes, pero que deben de contribuir a un mismo fin, que es la salvaguarda de las especies vegetales o zoológicas, dependiendo, ¿verdad? Ya para el 92 había una serie, un serio preocupación sobre esto de, de registrar especímenes de herbario principalmente, porque muchos de los estudios que se hacen no documentan las especies que existen en un lugar, sino que simplemente se hace un listado en base al conocimiento de la gente o de, o de, o conocimiento de, del investigador, pero no hay un registro fiel de lo que existe. Al final tenemos muchos listados, pero no hay garantía de que esta especie que se reporta es la que realmente exista en el lugar. Entonces, Goldblatt dice que es necesario citar los especímenes de herbario en estudios moleculares. Y en cualquier otro estudio también es importante. Por lo tanto, es imperioso, es necesario recolectar, depositar y citar especímenes en estudios de conservación, ¿verdad? Y, y ayer pensando en esto, pensaba, ¿no? Si todos los proyectos de investigación que se han hecho en El Salvador hubiesen hecho la recolecta y el depósito de especímenes tuviéramos para este año 2020 una cantidad de registro súper importante que nos permitiera responder más para la situación que estamos viviendo para fortalecer más la conservación y también fortalecer el desarrollo de la nación. Algo parecido con, en sintonía con Goldblatt lo, lo presume o lo dice Snow y Keiting. Existe un descenso pronunciado en, en este detalle o en la cita de especímenes, ¿verdad? Y me he dado cuenta que muchos investigadores pues ahí andan preocupados porque ya cuando envían su paper a someterlo a una revista pues les requieren estos vouchers de herbario para este, para la que dé la fidelidad de la existencia de la especie. Entonces, acá yo creo que es importante recordar que es necesario hacer la recolecta porque para el mundo científico si no existe un voucher, un registro de herbario un registro en alguna colección biológica es como que no existiera la especie. Y, y esta, y esta recolecta es, es importante porque queda en la historia ¿verdad? Lo que tenemos que tener presente es que una recolecta que uno haga va a quedar para la eternidad o al menos eso esperemos, ¿verdad? Que no pase nada de lo contrario para que exista esto. Esta planta que ahorita estamos viendo en sus pantallas es una de las, de los registros de herbario más antiguos que yo he podido observar de la flora salvadoreña. Data de 1893 cuando estaban haciendo el trazo del ferrocarril en El Salvador ¿verdad? la turnera urmifolia que hoy le llaman San Lorenzo ¿verdad? Un miembro de la familia Turnerasa. Entonces, vean qué importante es este registro de herbario que queda para la historia y hoy podemos ir de nuevo al sitio y poder ver si existe esta planta todavía ¿verdad o no? Y recientemente hacían la pregunta ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos saber de, de, de la extinción de especies en El Salvador? Y eso se complica porque no tenemos un registro tan antiguo que nos permita hacer este tipo de análisis. Y en El Salvador ¿qué hemos hecho con, con estos registros de herbario? Bueno, después de la, los primeros registros ya un poco más sistemáticos que se hicieron fueron con la biología central y americana. Posteriormente fue la lista preliminar de plantas de El Salvador que publicó Stanley y Calderón en 1925 y después de ese periodo hubieron muchas, hay muchas obras que no se toca por cuestiones de tiempo pero que muchas obras botánicas que han sido de gran ayuda para la enseñanza en El Salvador pero creo que en muchos de estos casos no hay un registro de herbario que soporte estas, estas, estas publicaciones. hasta el 2003 Linares publica el listado comentado de árboles nativos y cultivados de El Salvador que fue un, es, es una guía muy importante para reconocer o saber cuáles son las especies de árboles que tenemos en el, en el país. ¿Verdad? Algo parecido hace Monterrosa con la, los helechos de El Salvador. Una guía de identificación muy importante, muy bonita, muy ilustrada sobre cómo identificar y cuáles son las especies de lechos que existen en el país. Y otro ejemplo de lo que se hace con registros botánicos es lo que hace Daniel y Rodríguez. Es un estudio sobre la familia Acantace en El Salvador registrando nuevos, nuevas especies naturalizadas que están. Entonces, como podemos ver hasta ahorita, se pueden hacer estudios de familias específicas, de grupos o de, este, de grupos como los helechos, de grupos o formas de vida como los árboles. Entonces, podemos hacer varios tipos de análisis o de información con estos registros botánicos. Otro, otro publicación importante para El Salvador es lo que el Jardín Botánico de la Laguna ha realizado con la nova silva cuscatlánica en tres tomos que ha permitido también una actualización importante de la taxonomía de árboles nativos e introducidos de El Salvador. Y esta información pues está en línea, ¿verdad? El Jardín Botánico tiene en línea toda esta información de la dentroflora de El Salvador. Lo pueden ustedes buscar en la web y lo pueden encontrar. ¿Qué más se ha hecho con los registros botánicos? Actualmente, pues se está haciendo varias publicaciones y una de ellas es lo que hace Galán el año pasado con plantas aprófitas y parásitas y con dónde están, ¿verdad? Cada uno de estos puntos amarillos va a obedecer a un registro botánico. Entonces, estamos teniendo esbozos de los usos, de un mayor uso de los registros botánicos en la actualidad. Y un ejemplo de ellos es un proyecto que actualmente todavía se está desarrollando entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, directamente la unidad CITES y la Fundación Naturaleza para la Vida de Guatemala y es liderada acá a nivel nacional por el ingeniero Alberto Aquino. Y es esto que, bueno, cada uno de estos puntos que ustedes ven en negrito obedece a un registro de herbario. Lo que primero hizo el ingeniero Aquino fue justamente visitar a los herbarios, bajar información de herbarios extranjeros donde había registro de albergia y toda esta información la integró en un análisis de distribución potencial y da este mapa que permite ahora saber dónde hay mayor probabilidad de ocurrencia de las, de alguna especie de albergia. ¿Verdad? Entonces, este, esto es algo muy importante pero que tiene en su base el registro botánico en El Salvador. Este tipo de análisis y muchos otros más se pueden y se deben seguir haciendo. Necesitamos este, ¿cómo se llama? A manos ¿verdad? Y herramientas equipo para poder hacer todo este tipo de análisis. Los registros botánicos no solo soportan publicaciones taxonómicas directamente ¿verdad? O muy, o muy, este, así muy, muy, muy dedicadas al conocimiento botánico sino que también soportan información de publicaciones para el conocimiento popular como las plantas comestibles de Centroamérica, la del Salvador y, este, la guía, una guía de plantas en las artesanías que también apoya para emprendedores ¿verdad? Es una lista de plantas que permite saber cuáles son las que se usan actualmente y algunas que tienen uso potencial en las artesanías. Entonces, vemos que no es solamente para un tipo de investigación que se pueda hacer sino que también es importante para otro tipo de público los registros del barrio. Dan el soporte a este tipo de información que se le facilita a la población para empoderarla, para darle el conocimiento a ellos. También, otras áreas en la que en los últimos años se ha podido, ¿cómo se llama? apoyar desde el Museo de Historia Natural es en el área de la química y la farmacia con el laboratorio de investigaciones en productos naturales. La compañera Jenny ha estado acompañando bastante estas investigaciones y han estudiado metabolitos secundarios, antioxidantes, antiparasitarios, ¿verdad? y lo han hecho específicamente en plantas salvadoreñas, ¿verdad? Han tratado de investigar o han investigado moléculas que permiten combatir, encontrar alguna molécula que combata animal de chagas en El Salvador. Entonces, y en la base de estas investigaciones está el registro botánico, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de acompañar a los compañeros de química y ahí vamos, ¿verdad? Viendo qué plantas pueden dar, ser interesantes para encontrar metabolitos secundarios. Entonces, este tipo de cosas y muchas más se deben y se pueden hacer teniendo como base el registro botánico que se hace. Como museo, como museo hemos hecho otro tipo de estudios y nos hemos dedicado en los últimos años a tratar de estudiar las cartaces del país, por ejemplo. ¿verdad? En el 2015 publicamos este librito en el cual documentamos varias novedades y una de ellas es, son seis nuevos registros, incluyendo un género nuevo para el país y dos especies nuevas para la ciencia. Estos estudios en su base tienen igual, ¿verdad? Lo primero, la revisión del barrio, saber en dónde están las plantas, dónde puedo ir yo a buscarlas y también dirigir mi esfuerzo a los sitios en donde no han sido registrados todavía. Entonces, eso nos ayuda bastante para ahorrar tiempo y recurso también. Estas dos muestras que vemos ahorita son los holotipos, es decir, las muestras originales en las cuales se basó la descripción de las especies nuevas. Disocactus salvadorensis y de amia montalvo. Estas dos son de gran relevancia para nuestra colección, porque forma parte del registro de la fehaciente de la existencia de la especie en el país. Entonces, esto nos garantiza que la especie está en el país, que hay un registro y dónde está esta planta ubicada en una vegetación. Entonces, nada más esta siguiente lámina que vamos a ver es para que puedan conocer cómo son en vivo, ¿verdad? porque ya ven que las muestras de herbario pues no es garantía de, no enamora tanto como ver una planta en vivo. Entonces, claramente que cuando uno las ve así a todo color pues son exageradamente atractivas las cactáceas mucho más que cualquier otras plantas. Bueno, eso era un comercial pero en efecto las plantas y es una de las cosas que les comentaba, ¿verdad? Trabajar con plantas secas pues es a veces no es muy atractivo y quizás por eso tenemos pocos estudiantes que se dedican a la botánica porque no es muy atractivo realmente pero verlas así en todo su esplendor es otro nivel. El género nuevo que reportamos para El Salvador es el género mamilaria de la cual encontramos dos especies justamente una de ellas Boburnensis su especie Boburnensis fue un registro de Néstor Herrera que nos indicó que por allí había esta planta, ¿verdad? Fuimos y nos encontramos justamente con esta especie que está en el área de amortiguamiento del Parque Nacional San Diego y San Felipe Las Barras. La segunda especie que encontramos es Colombiana subespecie Yucatanensis que está en Citalá y esta población está en mayor riesgo de conservación porque no está amparada no está en ningún área de protección entonces y tiene aún otro otro problema esta planta porque cercano en el caudal bajo de este sitio están con proyecciones de construir una represa y si se llegase a construir esta represa toda esta población de mamilaria colombiana subespecie Yucatanensis se va a perder toda esta población porque esto quedaría bajo agua entonces es ahí la importancia o el llamado para estudiantes que quieran hacer su investigación en estudiar esta población de mamilaria y hacer una propuesta que se puede hacer con esta población que está acá entonces es importante este tipo de registros porque nos permiten conocer esta dónde están las especies y cómo es que pueden estar sus poblaciones en el país ¿verdad? y para tomar medidas que es urgente tomar en este caso la medida con las mamilarias del Salvador en los últimos años se ha estado trabajando también con la actualización de una familia muy importante para el país y para el mundo las poases del Salvador está terminando esta lista Jenny y está registrando 357 especies de poases para el Salvador creo que reporta un poco más de 100 especies el listado anterior y solamente con eso sobrepasamos de gran manera las 4000 estimadas por Monroe en el 2005 ¿verdad? y uno de los hallazgos importantes de esta investigación fue que una es endémica para Guatemala Honduras y El Salvador Chusquia deflexa entonces solamente haciendo este tipo de revisiones podemos encontrarnos con estas novedades con estos elementos actualmente se está apoyando un grupo de estudiantes un par de estudiantes con buscar plantas forrajeras de la familia Poase ¿verdad? entonces otra función que tienen también estos registros botánicos que nos permiten saber en dónde están las plantas parte de mi bueno mi tesis de maestría versó sobre esto de que queríamos saber dónde están las plantas de pitahaya en El Salvador cuáles son las especies que tenemos y también algo que nos interesó es saber qué es lo que hace la gente con las pitahayas qué importancia le da a esta planta la gente o simplemente no le da importancia y también saber cuál es el área de cultivo y dónde están estas áreas de cultivo en El Salvador y por eso nos dedicamos a visitar varios sitios del país para poder descubrir para poder documentar las diferentes especies y vegetaciones en las que se encuentran las pitahayas encontramos o ratificamos la existencia de dos especies una que probablemente sea algo novedoso y este otra que es un clon de un cultivar entonces esto nos permite justamente nos ha permitido adentrarnos en el conocimiento de las pitahayas en El Salvador y también con la parte no botánica quisimos saber cuáles son los patrones de consumo que hace la población en el país hay diferencias en el consumo en las diferentes zonas del país y podemos observar de que en efecto si las hay en Oriente lo consumen de una manera y principalmente les gusta más tomar fresco de pitahaya y tienen una tendencia a consumirla cuando están ácidas o frutas ácidas a diferencia del centro occidente del país que prefiere comerla como fruta y en licuados y también este prefiere frutas dulces bueno estas diferencias las asumimos que probablemente se llevan a condiciones culturales y también a elementos ambientales en los cuales en Oriente hay mucho más calor verdad las temperaturas son más altas por lo tanto se requiere pues como que tener más más consumo de agua verdad demanda el cuerpo más consumo de agua entonces esas son grandes diferencias que encontramos verdad que tenemos que seguirlas estudiando y profundizando con otros elementos para validar si realmente la cultura tiene mucho que ver si nuestros ancestros tienen mucho que ver en estos patrones de consumo que tenemos el cultivo de la pitahaya en El Salvador es poco realmente aunque tenemos mucha área para poder cultivar pitahaya y nada más por un dato verdad la libra de pitahaya el año pasado costaba alrededor de 5 25 de dólar entonces es una fruta muy valiosa que tiene mucha historia y mucho mucha aplicación en la medicina tiene mucho de qué hablar esta planta pero contradictoriamente lo que vimos en lo que vimos en 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 las áreas de cultivo fue que las plantas que se cultivan no son las nativas no se le apuesta a las plantas silvestres sino que estas plantas fueron traídas por la misión Taiwán alrededor de unos 15 16 años de Guatemala y estas de Guatemala habían sido llevadas de Nicaragua Nicaragua es el primer productor a nivel de Mesoamérica de pitajayas produce y exporta una gran cantidad de pitajayas para el mundo y este al lado derecho superior de la pantalla tenemos pitajayas nativas pitajayas de nuestro de nuestro país y no son nada este no son nada despreciables incluso registramos que los grados BRICS en nuestras plantas nativas es ligeramente más alto que las cultivadas y por eso estamos haciendo en el Museo de Historia Natural un pequeño ensayo de someter a cultivo estas plantas silvestres para poder ver cómo responden cómo responden en en la presión de cultivo entonces tenemos una gran iniciativa en seguir investigando las pitajayas en el país igual con el grupo de química estamos pensando en continuar con saber la capacidad antioxidante de estas plantas en diferentes niveles que tiene la planta entonces esto nos queda como reto para seguir estudiando y quisiéramos continuar pues con estas investigaciones y unir esfuerzo necesitamos unir esfuerzos con otras instituciones que nos permitan profundizar nuestros conocimientos de la flora del Salvador es por demás ya sabemos las limitaciones que tenemos como país como instituciones públicas y necesitamos unir esfuerzos ayer veíamos que sin esa fusión de esfuerzos con otras instituciones difícilmente se logran hacer las cosas y esto yo creo que es algo súper importante de tener lazos fuertes con instituciones nacionales o extranjeras que nos permitan mejorar la capacidad de investigación mejorar la capacidad de formación en capital humano pero también es necesario fortalecer al interior cada uno desde la academia también ¿verdad? fortalecer la formación en los nuevos biólogos para que puedan tener presente esta importancia del registro votado como también importante es compartir el conocimiento que se ha extraído de la comunidad devolverlo a la comunidad empoderar a la comunidad del conocimiento florístico que permita avanzar en el desarrollo del país ¿verdad? nadie puede proteger lo que no conoce ¿verdad? entonces es necesario que todos desde la comunidad nos empoderemos y quizás es una deuda de nosotros los investigadores de devolver esta información a la comunidad y en esa medida como herbario hemos tratado de hacer un pequeño esfuerzo de devolver esta información quizás aisladamente nada más con el Parque Nacional Montecristo y queremos seguir siendo un herbario dinámico abierto y actualizado que nos permita estar a la vanguardia ir creciendo de a poquito ¿verdad? porque queremos dar dos pasos para adelante pero de repente retrocedemos más de lo que avanzamos pero hacemos lo que está desde nuestro lado desde nuestro esfuerzo personal incluso para fortalecer la investigación florística en el país y aunque somos un herbario pequeño somos un herbario que nada más trabajamos dos personas Jenny y su servidor pero que tratamos de hacer lo más que podemos ¿verdad? con los pocos recursos que se nos asignan o nada prácticamente apoyar diferentes investigaciones que se nos acercan ¿verdad? actualmente tenemos dos estudiantes que están casi terminando su tesis en Montecristo en el área de etnobotánica tratamos de apoyarlos en lo más que podemos ¿verdad? desde nuestros limitaciones de igual manera estudiantes que están en servicio social de la Matías Delgado de la facultad de química ¿verdad? incluso hemos recibido estudiantes de bachillerato ¿verdad? que se han tomado a bien llegar a hacer su estancia de servicio social en el herbario es decir tratamos de apoyar este tipo de acciones actualmente hay dos estudiantes de la facultad de química y farmacia que están haciendo su investigación con plantas forrajeras como lo comentaba ¿verdad? bueno ver qué plantas pueden dar ser prometedoras para forraje en el ganado del país facilitamos como herbario también talleres que van dirigidos principalmente para para niños pero también damos talleres de la flora en general que nos permita conocer más estas las plantas de El Salvador ¿verdad? y un esfuerzo último que hemos estado haciendo y ha sido una batalla grande es tener el herbario en línea tener el herbario accesible para la consulta de cualquier persona en cualquier punto del país o del mundo ¿verdad? este esfuerzo pues nos ha nos ha tomado algún tiempo hemos estado luchando con varias cosas pero que al fin hemos podido lograr consolidar este proceso este este proceso de de tener en línea de tener en línea la la información porque esto nos permite este ¿cómo se llama? ser la ventana para otros otros investigadores que puede que ni sepan de El Salvador ¿verdad? que se hace investigación en el país pero a través de esta portal que ustedes lo pueden buscar en cualquier buscador escriben jack.org y va a resultar esta 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 pantalla y acá en la base de datos eligen el herbario mes el barrio mes es acrónimo mes m h s es el acrónimo del herbario ¿verdad? que a nivel mundial se reconoce entonces ahí pueden ustedes hacer una búsqueda un filtro dependiendo de la información que ustedes quieren ya sea por nombre científico por este ¿cómo se llama? un taxón o por como o por colector en el caso ¿verdad? que se requiera hacer este tipo de investigación entonces estamos ya quizás llegando al final de nuestra plática de este día y solamente quiero agradecer en gran medida a la dirección del del Museo de Historia Natural porque nos permite hacer varias investigaciones ¿verdad? y nos ha dado esta gran oportunidad para poder crecer en el área del del conocimiento florístico del país ¿verdad? de igual manera pues agradecer a todos los organizadores de estas actividades en línea que como bien lo decía ayer el doctor esta oportunidad de la de la crisis nos ha permitido tener contacto con o llegar a un nivel de de diferente ¿verdad? tener una audiencia diferente este que a lo mejor nunca pensamos tenerla así que muchas gracias muchísimas gracias a usted maestro por esta conferencia tan enriquecedora y por mostrarnos la gran labor que hacen como investigadores y curadores dentro del museo como usted menciona es muy importante tener este tipo de espacios para que nosotros podamos conocer todas las actividades que realizan los alcances que están teniendo con sus investigaciones y bueno agradecerle por compartir con nosotros sus aportes en este momento le voy a dar la palabra a Valeria que nos va a transmitir los saludos y las preguntas que se han generado por parte del público así que Valeria nos quedamos contigo perfecto ahorita le hago las preguntas bueno hemos recibido varios saludos de parte de diferentes personas alrededor del mundo primero que nada Eduardo Arriaza Cecilieza le manda saludos Gabriel ahora desde Aguachapán también Marcos Hernández enviado saludos desde Guatemala y también Talía Morales menciona hola saludos soy botánica venezolana lo felicito por su exposición sería bien interesante que haga un Facebook Live de las Cactáceas del Salvador gracias y bueno ahora procederemos vamos a dar las preguntas que surgieron alrededor de esta ponencia primero Ignacio Molina dice saludos podría explicar cuál es el proceso que se debe seguir para reportar una especie que no esté registrada en un departamento o zona específica a quién se debe recurrir bueno en el caso de un registro nuevo para la para la flora nacional es decir nada más se ha registrado como un muy local entonces esto es como una comunicación una pequeña comunicación ¿verdad? entonces se debe de tener primero el registro botánico y ahí otra vez vuelvo a recargar ¿verdad? y quizá he sido bien insistente en esta importancia que se tiene del registro de un espécimen primero hacerla recolecta llevarla a un herbario en el país tenemos tres herbarios está el el más antiguo que es el herbario de la Universidad de El Salvador nuestro herbario le sigue después el Museo de Historia Natural y también el herbario del Jardín Botánico La Lama entonces ya con que le validen la existencia de esa especie si es la especie que se cree que es y ya con eso pues se puede hacer un pequeño escrito que se puede enviar con fotografías ¿verdad? y todo lo que sea un mapa de ubicación y y esta revisión de herbario va a permitir saber si en realidad esta especie esta planta no ha sido reportada previamente para esa zona casi de igual manera se hace cuando es un registro nuevo para la flora del Salvador ¿verdad? casi de igual manera se hace este tipo de cosas y después se somete a una revista ¿verdad? al escrutinio de una revista exactamente muchas gracias maestro también surgió otra pregunta de parte de la SMBC excelente presentación maestro hoy en día es muy común escuchar que los únicos organismos en peligro de extinción son los animales y poco se menciona sobre la extinción de especies botánicas ¿qué especies se encuentran en esta situación en el país y cuál es la importancia de estas especies? hace creo que como unos cuatro o cinco años se actualizó el listado de especies en peligro de extinción a nivel nacional y todavía yo creo que en esta parte nos hace falta afinar los métodos para determinar el peligro que está en las plantas en El Salvador carecemos de estudios de población que nos permitan aseverar con certeza si una planta está en peligro o no de extinción y en este sentido yo creo que es un llamado para todos los investigadores desde las academias hasta los centros de investigación para poder dirigir esfuerzos hacia estudios de población ya tenemos alrededor de unas ahorita no recuerdo la cantidad exacta de especies que se presume que están en peligro de extinción pero el decreto 74 creo que es del Ministerio de Medio Ambiente declara allí tiene listado de especies en peligro y amenazadas de extinción entonces hay un listado pero que este listado es necesario verificar si en realidad estas plantas están en peligro o no claro que con la presión antropogénica que le damos a las plantas y a los recursos naturales pues casi todas las plantas están hoy en peligro verdad y con la vulnerabilidad alta que tenemos pues casi todas pero dentro de ellas si tenemos especies que están en mayor riesgo por el aprovechamiento que tienen y también porque son de distribución muy restringida si alguna de estas plantas que se pretenden o se asumen que están en peligro una garantía es hasta cierto punto garantía que están en áreas naturales protegidas y eso garantiza un poquito que se resguarden en el tiempo pero que si necesitamos hacer estudios más profundos para saber cuáles son las plantas que realmente están en peligro de extinción verdad siguiendo algunos criterios que ya los establece la UICN y hacer un trabajo más de población para saber cómo está esto en campo gracias maestro también surgió otra duda de parte de Alberto González que dice hola Gabriel felicidades por su charla como ves que pareciera que los taxónomos en El Salvador son cada vez menos será que en un futuro cercano nos quedaremos sin estos especialistas bueno hablando de especies en peligro de extinción verdad este justamente taxónomos en el país pues son pocos verdad y también son pocos los que se dedican a la botánica esto es un problema realmente que 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 es necesario como ver de qué manera se 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 hace hace una unos 10 años creo ya ni me acuerdo cuándo tuvimos una iniciativa de hacer un grupo de de interés de estudio en la botánica el grupo de botánica de El Salvador porque yo veía otros grupos por ejemplo de aves de murciélagos de mastozoología muy activos muy dedicados con muchos estudiantes y a raíz de eso surgió esta iniciativa verdad por varias situaciones este grupo pues se ha quedado un poco este tallado ha estado lento en los últimos años pero que si necesitamos enamorar más verdad este a los estudiantes o a cualquier persona que le interese la botánica entonces hace poco hace poco leía hoy para el día del biólogo leía un un post que decía ahora el físico atrae pero el biólogo enamora entonces yo realmente quisiera enamorar a muchos más botánicos a muchos más estudiantes para que se dediquen hay mucho que hacer hay mucho que hacer hace poco me preguntaban este sobre los inventarios es necesario seguir haciendo inventarios de flora en el país yo les decía claro que sí tenemos mucho por conocer hay muchas cosas que todavía no se han registrado en el país pero necesitamos más personal hay sitios que todavía no visitamos entonces estamos en peligro de extinción pero yo creo que hoy este es un buen momento para para que se acerquen a cualquier institución que trabaja con plantas y que hagamos un esfuerzo pero que también es es necesario abrir puertas y fuentes de empleo para los botánicos porque de nada me sirve tener a muchos estudiantes dedicados o interesados en la botánica si no se les puede dar una oportunidad de empleo y otro elemento que quizás también quiero mencionar Alberto es la importancia de seguir en la formación pues uno puede llegar a tener mucha capacidad de identificar plantas de recolectar con la licenciatura pero estudios de posgrado te permiten ver la vida de una manera diferente tener otras herramientas y eso es importante también para posicionarse en en la palestra mundial que te vean como investigador que te tomen en cuenta porque de repente pues ni si vemos a nivel de Mesoamérica El Salvador está rezagado aún con sus estudios florísticos no tenemos una flora compilada no hay una lista actualizada bueno hay muchos retos y muchas deudas en esto necesitamos más personas que se interesen por estudiar las plantas del país Muchas gracias a lo largo de mientras usted estaba explicando han surgido varias preguntas hasta ese momento vamos a quedar cerrada la sesión de preguntas pero pueden seguir mandando sus saludos y de igual manera si tienen alguna duda pueden escribirla y se la haremos llegar al maestro para que después las pueda comentar o las podamos publicar entre otra de las dudas que surgió fue de parte de Juan José García menciona la labor que realizan en los museos es de suma importancia ¿hay alguna forma de transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones de investigadores? ¿cómo pueden hacer los estudiantes para vincularse a las actividades que se realicen en el museo? Muchas gracias y es una muy buena pregunta que me permite hacer alusión a cosas que a lo mejor se me olvidaron dentro de todo lo que dije ¿verdad? Y es que estamos totalmente abiertos como Museo de Historia Natural para facilitar información nuestras colecciones están abiertas solo basta hacer una cita ¿verdad? previa para saber si estamos bueno obviamente cuando regresemos después de la cuarentena ¿verdad? y estamos abiertos para acompañar cualquier iniciativa de igual manera en algún momento si alguien está interesado en acompañarnos a las giras botánicas que hacemos como museo pues son bienvenidos ¿verdad? a lo mejor podrían escribirme allí está mis correos para que puedan escribir sus inquietudes y en un momento saber quién está interesado para poder así hacer la invitación para que nos acompañe en las giras botánicas que hacemos y esta emergencia nos ha cambiado todo ¿verdad? porque hoy a inicio de este año platicaba con un grupo de etnobotánica de la universidad de El Salvador un grupo de estudiantes que está interesado en la etnobotánica y teníamos ahí algunos proyectos por hacer ojalá que pues los podamos realizar más adelante ¿verdad? pero que sí hay un vínculo pueden llegar el museo de historia natural está ubicado dentro del parque Saburo Hirao por del zoológico hacia arriba y estamos de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes ¿verdad? son bienvenidos cuando ya estemos de nuevo en labores pues para cualquiera somos abiertos a recibir cualquier persona ¿verdad? ya sea estudiantes o simplemente un interesado un adulto mayor que quiera llegar y compartir con nosotros la experiencia de herbario pues es bienvenido ¿verdad? tenemos muchas actividades que hacer y como les decía los talleres que facilitamos están dirigidos principalmente para los niños pero también están dirigidos otro tipo de talleres para adultos ¿verdad? para conocer las diferencias en grupos taxonómicos en familias y ese tipo de detalles muchas gracias por la invitación maestro la verdad es que nos deja como bien abierto a todo el público que siente interés por este grupo interesante de las plantas bueno prosiguiendo con las preguntas tenemos una de parte de Melisa Esther Rodríguez que dice felicidades máster Gabriel ha sido una charla muy interesante quisiera saber qué tanto están explorando ustedes como MUNED el tema de las interacciones planta-animal principalmente con algunas familias más diversas en nuestro país como por ejemplo las foase las favase o rubias bueno gracias Melisa por su pregunta y directamente nosotros no exploramos mucho esta parte de las interacciones pero sí hemos ayudado hemos colaborado en dos estudios que han hecho estudiantes ¿verdad? Melvin y su señora esposa Jennifer Andrea Rivas que también estuvo en el museo colaboramos en la identificación de las plantas pero actualmente y quiero quizás hacer el comercial justamente con Melvin tenemos la idea la idea proyecto de estudiar esta parte de hacer una fusión de tal manera que nos permita conocer en el caso de las aves qué plantas son las que visitan en dónde están que comen ¿verdad? Entonces es un proyecto que se está iniciando en naturalista que esperamos que puedan subir sus fotografías y nosotros colaborar con identificar qué ave es y qué planta es ¿verdad? en el caso de aves entonces también recibimos a inicios de este año por ahí por febrero una iniciativa de unos estudiantes que van a hacer algo también con insectos creo yo ¿verdad? y la relación entre insecto planta entonces pero sí es como museo como museo es muy poco lo que hemos hecho pero sí estamos con la iniciativa de de hacer este tipo de estudios que nos permitan aumentar o crecer en la información no solamente en la identidad de la planta sino también para quienes da sus servicios ecosistémicos esta planta ¿verdad? así que son bienvenidas cualquier iniciativa para poder ayudar ¿verdad? en ya sean polinizadores en dispersores o o como sitio de anidación en cualquier elemento muchas gracias muy interesante en lo personal me llama bastante la atención esta parte siguiendo con las preguntas tenemos una de parte de Talía Morales que igual nos mandó un saludo anteriormente desde Venezuela su pregunta es ¿cómo van los estudios de briofitos en El Salvador? ¿cómo se encuentra actualmente la colección de plantas no vasculares en el barrio que usted dirige? bueno un saludo para allá para la hermana república de Venezuela ¿verdad? y ojalá algún momento tengamos un espacio para compartir las cactáces de El Salvador con respecto a la pregunta de las plantas no vasculares los briófitos es un grupo que realmente no tenemos un especialista en el área conocemos muy poco tenemos una pequeña colección de musgos de briófitos de líquenes y hepáticas en el herbario ¿verdad? ha estado muy pero muy frecuentemente viniendo una salvadoreña que vive en ¿cómo se llama? en Holanda también tuvimos una visita de dos cubanos el doctor Motito Ángel Motito que estuvo revisando la colección pero hasta allí ¿verdad? ¿cómo se llama? nosotros no nos metemos directamente yo conozco muy poco de los musgos así que es poca la información que tenemos pero hay muchas muestras que pueden ser consultadas revisadas y si alguien se quiere dedicar a los musgos es un área que está totalmente pues virgen hay listados hay listados de la de la flora briófita del Salvador ¿verdad? de Menzel ya hace muchos años pero que necesita ser actualizada ¿verdad? últimamente ha estado trabajando la doctora Búcaro que nos ha visitado en algunas ocasiones para revisar los musgos del Salvador pero si este grupo de plantas necesita más apoyo ¿verdad? y más manos que le entren a estudiar estas plantas Muchas gracias haremos una pregunta más debido a que se hicieron bastantes se las pasaremos al maestro para que posteriormente las podamos publicar en nuestra página y puedan solventar sus dudas pero antes mencionaremos un par de saludos que surgieron a lo largo de de las preguntas uno de ellos es de parte de Eunice Echeverría saludos a todos y como tal lo indicó Gabriel el MUNES está abierto para los estudiantes e investigadores para que puedan acceder a las colecciones biológicas del herbario zoología y paleontología también tenemos otro saludo de parte de Efraín Freire felicidades desde Ecuador así que desde allá le estamos escuchando y además otro saludo de George González que menciona que dato más interesante el de las pitajayas nativas felicidades más tercera un saludo y tenemos una última pregunta que sería de parte de Xochitl González muy interesante su plática es un gran botánico Gabriel Serén felicidades por su trabajo y el de su gente ella tiene dos preguntas la primera es podría pasar la cita de los artículos con modelado por favor y podría platicarnos sobre la actualización que se hizo en el 2017 por favor gracias por su plática las citas de qué no entendí muy bien las citas de los artículos con modelado supongo que ah sí este cómo se llama al final de en la en la siguiente este cómo se llama acá está no sé si estoy compartiendo todavía la 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 cómo se llama la pantalla pero pero este ahí está alguna lista de la bibliografía que tomé como base para hacer esta plática y de igual manera pues un saludo a Xochitl verdad que ha compartido muchos elementos allá en su estancia en México y este cómo se llama y con gusto puedo pasarle los los artículos de modelado de distribución potencial o nichos ecológicos que se han hecho verdad y de el modelado que ha hecho el el Ministerio de Medio Ambiente lo hizo con Maxen verdad para las de albergias del país así que este pues con gusto yo después a lo mejor le envío a Xochitl este la la información que solicito con gusto muchas gracias maestro solo un último saludo que le manda Nayeli Martínez Meléndez desde Chiap así que con esto cerramos las preguntas pero que 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 esas preguntas se las haremos saber al maestro y se publicarán para solventar cualquier duda o comentario igual si surgen en el transcurso del lo que finaliza la charla se las haremos llegar gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Valeria por transmitir las dudas y los salud agradecerles a todos por la participación que que han tenido durante esta conferencia por todas las preguntas y los saludos que surgieron a usted maestro por su tiempo y por compartirnos todos estos aportes y antes de finalizar solo quisiera compartirles que durante la tarde vamos a tener la presentación de la doctora Sara Otterstrom con el tema titulado cada biólogo un agente de cambio aprendizaje e impacto será por este mismo canal y será a las dos de la tarde el día de mañana también les hacemos la invitación para que participen en la conferencia reactivación socioambiental y económica después del COVID-19 en El Salvador impartida por el ingeniero Jorge Oviedo esta conferencia se realizará a las 10 de la mañana siempre por el por la página de COVID y también recordarles que ya contamos con un canal de YouTube que nos pueden encontrar como colegio salvadoreño de biólogos así que los invitamos a que se suscriban al canal para que puedan tener acceso a todas las conferencias que hemos realizado hasta este día todos los días estamos actualizando el contenido para que no se pierdan ninguna de ellas y pues para finalizar solo queremos agradecer a los organizadores agradecemos a la sociedad mesoamericana para la biología y la conservación agradecemos también al colegio salvadoreño de biólogos al instituto de ciencias tecnología e innovación de la universidad francisco davidia al fondo de inversión ambiental de salvador a la asociación de estudiantes de biología de la universidad de salvador al ministerio de cultura a través del museo de historia natural de salvador al instituto para el crecimiento sostenible de la empresa y asociación paso pacífico porque ellos nos han gracias al esfuerzo de todas estas instituciones es que podemos tener este espacio así que sin nada más que agregar de nuevo muchas gracias maestro Ceren por el tiempo y por sus aportes esperamos que en el futuro podamos repetir esta experiencia con nuevos aportes y que ya nos pueda contar que hay más botánicos trabajando en el museo ojalá que sí bueno entonces sin nada más que agregar muchísimas gracias de nuevo a los participantes a los organizadores y a usted maestro por este bonito espacio esperamos verlos en la tarde y en lo que resta de las conferencias que nos quedan así que muchas gracias muchas gracias